Los niños se vuelvan, llevando ramos de alivio. Bienvenidos a esta reflexión desde la Palabra de Dios en el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos es una gran puerta que se abre y nos introduce a la Semana Santa. Se asocian hoy dos momentos, cada uno con sentimientos muy diversos. La acogida gloriosa de Jesús en Jerusalén, con el gozo de todos los que le aclaman con palmas y cánticos. ¡Hosana! Y su implacable ajusticiamiento en el Gólgota, con la tristeza de sus seguidores al escuchar el grito de ¡Crucifícalo! Lectura de la Pasión según San Mateo. ¿Serás capaz este año de introducirte de lleno en la solemnidad de la Pascua? ¿A celebrarla este año en tu familia, que es Iglesia Doméstica? No olvidemos que nuestro ser cristiano arranca y nace de la Pascua del Señor. Allí en tu hogar, Jesús va a la cabeza, no se esconde. Hoy, su rostro es halagado por miles de palmas, pero el Viernes Santo será abofeteado por la burla, la incomprensión y el escarnio. En ninguna de las dos situaciones, Jesús se echó para atrás. Sabía que su misión iba a ser probada por diversos contrastes, gloria y desdicha, triunfo y fracaso, júbilo y desnudez. Con Cristo, en este Domingo de Ramos, iniciamos una impresionante peregrinación hacia el culmen de su misión. Vamos con Él y además lo hacemos siguiendo sus indicaciones. El Señor quiere celebrar la Pascua en tu casa. ¿Por qué no vivir intensamente cada gesto y cada oración, cada palabra y cada silencio que nos conducen hacia el rostro auténtico de Dios? ¿Qué pasó en tan breve lapso de tiempo? ¿Por qué este cambio radical de actitud? ¿Cómo es posible que los gritos jubilosos de Osana y bendito el que viene en el nombre del Señor, con que la gente acogía al Mesías, hijo de David, se trocaran tan pronto en insultos, en golpes, burlas, latirazos y un definitivo desprecio y rechazo? ¿A ese no, a Barabás, a ese crucifícalo? Una explicación es, sin duda, la manipulación a la que es sometida la muchedumbre, como sucede en nuestros días. Quien carece de sentido crítico, tiende a plegarse a la opinión pública, a lo que dicen los demás, a lo que dicen los líderes populistas. Y la opinión pública es de ordinario, manipulada habitualmente por un pequeño grupo de poder que quiere quitar a Cristo de en medio, quitar su enseñanza sobre la divinidad y el respeto a la vida, sobre la belleza del matrimonio. Qué importante es aprender a ser fieles hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida, para no dejarnos manipular por las voces seductoras de un mundo que odia a Cristo y nos empuja a crucificarlo nuevamente con nuestras obras. Hermanos, este Domingo de Ramos y esta Semana Santa, no es para que guardemos un sentimiento de llanto y de ruto, no. Porque tenemos fe en que Cristo ya resucitó. Y sólo la fe es capaz de hacernos ver la omnipotencia de Dios en la impotencia de la cruz. Ya que la impotencia de la cruz es la impotencia del amor. Porque Jesús amó de tal manera al Padre que por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Escuchamos en la segunda lectura. Este amor supremo que Él manifestó perdiéndose a sí mismo y haciéndose solidario con todas las humillaciones, los dolores y rechazos que sufrimos los seres humanos, da la medida del anonadamiento de Jesús y manifiesta cómo se transforman las situaciones humanas. La verdadera grandeza de las personas no está en el poder, en la riqueza, en la estima social, sino en el amor que comparte, que es solidario, que está cercano a los hermanos, que se hace servicio. Hoy domingo, que la cruz sea el centro de nuestra contemplación, sabiendo que por ella se llega a la luz. Esta es nuestra esperanza. Hermanos, que todos ustedes gocen de paz y de salud. Les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz Semana Santa en tu familia! ¡Feliz Semana Santa en tu familia!